Música Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Esa Actualidad, lo hacemos con este equipazo. Bienvenido Ricardo Chamorro, que llevábamos tiempo sin verte, un placer. El placer es mío y es que a todos estar con vosotros. César García de la Cruz, bienvenido a tu casa. Pablo Corrales, un gustazo también por este lado. Antonio Peñalver, gracias por acompañarnos. Jesús Fuentes Lázaro. Compañeros, mucha actualidad que pasa sin duda por elecciones, elecciones y más elecciones. Y es que esa fecha del 28 de abril está centrando toda la atención informativa y casi que desde el punto de vista de análisis periodístico es apasionante. ¿Qué puede ocurrir? Lo tratábamos de dilucidar minutos antes del comienzo del programa y ya nadie se atrevía a hacer apuestas. Lo cierto es que todo puede ocurrir. Hay algunos que tildaban esta situación de rara, inestable, desde luego desconocida. Es la primera vez que el panorama se presenta de esta forma y sobre todo con más jugadores en un tablero que se perfila, sobre todo complicado a la hora de conseguir llegar a buen fin en cuanto a una partida que dé el gobierno a cualquiera de los grupos. Ya saben que hablamos de coaliciones y comienzan también las estrategias por parte de todas las formaciones políticas. Vamos a intentar, a base de información, compañeros, intuir, adelantarnos, por lo menos ir acompañando esas tendencias y esas encuestas. Aunque hasta el último instante estamos hablando de un 30% más de indecisos en cómputo global. Mañana, día 8, se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues el 60% de las féminas todavía no saben a quién van a votar. Yo creo que esto también tiene su lectura y su análisis. Vamos a comenzar recogiendo algunos de los titulares de los principales diarios al respecto. Decían en estos últimos días, el país arranca la batalla electoral por los 99 escaños de la España vacía. Ya se califica así. La razón, un alto cargo de calvo dio la orden de que funcionarios trabajaran para el Partido Socialista. Al mundo, enviadnos de cada ministerio argumentos de ataque al PP. Estrategias ya, la desesperada. Casado acusa incluso a Sánchez de montar una guerra sucia desde Moncloa. La vanguardia, esta era su frase destacada, el Partido Socialista hará una campaña de todos contra Sánchez. La razón, si Ciudadanos no pacta con el Partido Socialista, solo le queda la triple alianza. Podríamos repasar alguno más, pero todos tienen el mismo cariz. No sé si coincidís, compañeros. El nerviosismo es algo común, yo creo, en todos los partidos, en todos los grupos. Si queréis, hacemos un repaso por orden. Ricardo, nos dais vuestra valoración y luego entramos ya en detalle. Bueno, yo pienso que efectivamente están las cosas muy discutidas ahora mismo. Las encuestas efectivamente se han equivocado. En los últimos comicios que, por ejemplo, lo que tuvimos en Andalucía han dado un vuelco a una situación en la que en principio todas las encuestas decían que ganaba el Partido Socialista y que se iba a mantener ese gobierno de Andalucía. Y sociológicamente España está cambiando mucho. Yo creo que es cierto eso de los dos bloques. Hay un bloque de izquierdas que se está uniendo con los separatistas y ahora es el bloque de derechas. Pero yo creo que Ciudadanos cada vez más le está viendo que si tiene la posibilidad de pactar con el Partido Socialista, por ejemplo, Begoña Villacís ha dicho ayer o esta mañana que iba a pactar en su caso con el Partido Socialista. Yo creo que en nuestra región también, en determinadas ciudades, si pudieran llegar, pactarían también con el Partido Socialista en algunos casos. Porque yo creo que el Partido Socialista, ganemos, también le ha supuesto un problema y además le quieren quitar de en medio. Hay socialistas que se están yendo a Ciudadanos. Pero si no tiene la posibilidad de Ciudadanos, pactará con el PP, pactará con Vox, que Vox está subiendo mucho las encuestas y es un nuevo factor a tener muy en cuenta. Y además, por ejemplo, también las encuestas están saliendo de manera disparada. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que vi unas encuestas ayer. Entonces, la cuestión a mí me da la sensación de que va a pasar algo parecido a lo que ha pasado en Andalucía. Es decir, pero no lo sé, porque efectivamente, después del desplome que estamos viendo también de Podemos, que aparentemente se va a desplomar y que se va a aglutinar el voto de izquierda, según dicen en el Partido Socialista, pues ya veremos lo que ocurre. Tenemos también que tener en cuenta a los separatistas que controlan determinadas circunscripciones para unas generales. Entonces, ya veremos lo que pasa. Pero bueno, yo creo que necesitamos un cambio en España después de estos siete meses nefastos de... Bueno, el cambio ya está aquí. Y puede ocurrir lo que hemos vivido hace poco en Andalucía, o lo que vivimos no hace tanto a nivel nacional, optando a nuevas elecciones y casi teniendo que recurrir por tercera vez a las urnas. Y es que efectivamente, César, hay dos bloques. Lo que ya no está tan definida es la composición de cada uno de ellos. Quizá el de la izquierda sí está un poco más marcada. La derecha siempre depende de Ciudadanos, porque efectivamente, decía Ricardo, en algunos casos puede pactar con el Partido Socialista, en otros lo puede hacer con el Partido Popular. Habla de sentarse con todos los grupos, pero marca una línea roja en cuanto a hablar siquiera con Vox y a la vez juega ya también su estrategia en cuanto a fichajes, tanto procedentes del Partido Socialista como del Partido Popular. Él trata de aglutinar ese voto de centro utópico, que para mí la ideología de centro es algo ideario y poco real, pero eso al final conlleva que no sabemos ni siquiera dónde situarle. Vamos a ver, lo de Ciudadanos es algo subgéneris. Quiero decir que es un partido que vino de Cataluña, aprovechando la coyuntura de los problemas que hay en Cataluña, como centro neurálgico de la política nacional, y dio el salto a Madrid, se vio ahora a Madrid, y bueno, pues ahora empezaba yo un poco a... Pero es un partido, yo creo que es un partido que sinceramente opino que no va a tener mucha trayectoria, o sea, yo no digo que vaya a durar una legislatura, dos o tres, pero quiero decirte que no ve un partido de futuro, no ve un partido como puede ser el Partido Socialista o el Partido Popular o incluso... Pero en toda punta que pueda tener llave a la hora de formar el gobierno, César. Sí, pero le va a durar poco, o sea, el problema que tiene este partido es que al no definirse claramente, pues sí, podrá ser llave en esta legislatura, ¿vale? Podrá ser llave con el PSOE, con el Partido Popular, a nivel nacional, yo opino, es una opinión muy personal mía, que pactará con el Partido Popular, y evidentemente con Vox no le queda más remedio, pero no porque Vox sea malo o sea la ultraderecha, como la izquierda dice, sino porque es un partido nuevo que viene... Explícitamente él lo ha negado, claro que también es verdad que no es la primera vez que marca ese tope, y después varía su postura también, Oye, podemos concebir lo que ha pasado en Andalucía, no un apoyo en cuanto a una alianza de gobierno, pero sí el apoyo suficiente para una investidura. Por eso, yo pienso que en ese caso sí que pactaría con el llamado bloque de derechas, ¿no? Pero la trayectoria que yo le veo a este partido, pues tú le has dicho bien claro, fichan de un lado, fichan de otro, no se definen claramente, y el centro, ¿qué es el centro en política? Yo no lo entiendo, o sea, o eres de derechas o eres de izquierdas, pero centro, si aquí hubo un partido que era UCD, estamos hablando de los años 80, y duró lo que duró. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que definirse en política, y no se puede estar jugando a tantas bandas. Y en el caso de la UCD aglutinó, que no dividió como se trata en este caso. Pero bueno, fue un partido que tenía su cierto criterio en ese año, en esa época, ¿no? Pero ahora mismo, en ningún país de Europa Occidental hay un partido como Ciudadanos, en el que no se define claramente lo que quiere, y juega a seis bandas, ¿no? Pero uno ha dicho esto, yo el tema de las encuestas que estamos, que lo ha comentado Ricardo, yo no me creo absolutamente nada de nada. Y ahora, si entramos en materia, ya lo haremos de ello. Lo queremos a ellas, porque incluso tenemos encuestas internas de partidos, concretamente del Partido Popular, dirán ustedes, bueno, es partidista, lógicamente, y muy subjetiva, pero verán que es interesante, y casi dista menos de una posible realidad que el sondeo oficial, que es el CIS. El escenario tezanos está mucho más cerca de Steven Spielberg que de una sociología aplicada, ¿no? Yo, en cuanto al tema de qué va a pasar, que es la pregunta con la que arrancábamos. Pues, como comentábamos antes, ¿no? Nadie lo sabe. Yo creo que la sensación, lo que se percibe cuando hablas con la gente por la calle, es que hay una exageración, en cuanto a las encuestas se refiere, de la intención de voto socialista, es decir, es evidente que es más fácil votar a quien gobierna que votar a quien no gobierna, pero yo no creo que a día de hoy las elecciones se vayan a dilucidar en función de una campaña más o menos inteligente, más o menos agresiva, o más o menos, evidentemente, que hay que captar ese voto indeciso, ese voto de feminas que todavía no tienen decidido el voto, evidentemente, pero yo no creo que se vaya a dilucidar ahí, sino que yo creo que la clave en estas elecciones del 28 de abril va a ser quién acierte con la pregunta correcta. ¿Qué país quiere usted? ¿Usted quiere un país gobernado desde Cataluña o que usted quiere un país gobernado con independentistas? ¿Usted quiere un país gobernado con gente que ha destruido ideológicamente y en la práctica un país como Venezuela, que era el más rico de Iberoamérica? ¿O usted quiere un país sereno, tranquilo? ¿Usted quiere un país donde pueda ir por la calle tranquilamente sin que le hablen de lo que pasó hace 80 años o de quien murió y se enterró en según qué sitio hace 45? Yo creo que los partidos que toquen esa tecla y se llevarán el gato al agua, como bien decía antes Ricardo y César, al final todos se tendrán que entender, todos tendrán que... porque la época de momento de las mayores absolutas nos queda lejos, que vuelva. Pero gobernar un país entre dos es mucho más sencillo y mucho más confiable que gobernar un país entre cinco. De todas maneras, estamos acostumbrados que en las carreras preelecciones muchos partidos basen sus estrategias en tratar de denostar al adversario más que de reafirmar o potenciar sus propuestas y sus argumentos. Pero es que en este caso está siendo feroz. Hemos visto algunos de los titulares de los periódicos demoledores. Eso por un lado. Por otro, reseñaba Pablo el dato que yo daba al comienzo que a mí me parece muy importante. Ya no hablamos de un porcentaje de indecisos a un mes y pico vista de esas elecciones. Es que se estima que ese 30% de personas que ahora se computan como en duda lo van a estar hasta el crítico momento de emitir el voto. Esto tiene un análisis. Sí, el análisis que tiene es que hay un actazgo con los políticos clásicos. Los partidos que han liderado la transición PP y PSOE están muy desgastados por su mala gestión, por su corrupción, etc. Eso es una evidencia. Por otro lado, es obvio que el multipartidismo ha venido para quedarse. Y ahí es otra razón más para pensar que el electorado tenga todavía más dudas con respecto a este asunto. Yo creo que la clave va a estar en la abstención. Si la abstención es baja, y probablemente lo sea porque la coyuntura política en estos momentos es muy complicada, si fuera baja, desde luego esto va a beneficiar bastante, como ha pasado en Andalucía, a ese bloque con partidos nuevos. ¿Pero esa complejidad de la situación no crees que puede precisamente provocar lo contrario, que aumente el índice de abstención? Bueno, yo creo que no. Tenemos por un lado a los partidos rancios o antiguos o clásicos que lo que van a hacer es, y ya lo están haciendo, apelar al voto del miedo, de tal manera que lo que van a intentar es conseguir que ese tipo de voto que, por ejemplo, en Andalucía se atenuó muchísimo, pues en esta ocasión vuelva a crecer y tenemos, por otro lado, otras alternativas distintas que antes no teníamos. Jesús, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista? Me gustaría tener una encuesta interna vuestra también para contraponerla con la que vamos a analizar del Partido Popular, porque además tú estuviste conmigo en el programa anterior, si la memoria no me falla, de los tres sondeos que analizamos, uno daba al Partido Socialista primera posición además con una ventaja tremenda con respecto al Partido Popular que era la segunda fuerza, otro casi que les daba un empate técnico y en la tercera o las distancias se habían acortado mucho e incluso no tenía clara la victoria del Partido Socialista. Eso al final es que todo puede pasar. A ver, yo no me voy a pronunciar por qué le va a pasar al Partido Socialista, las encuestas están ahí. Pero barajáis datos dentro del partido. Yo no lo sé si están manejando resultados, yo los desconozco. Yo lo que sí trato de analizar la situación social y entonces lo que sí veo y coincido en algunas cosas con lo que aquí se ha dicho es la complejidad de la situación, es verdad que es muy difícil y eso hace que la gente tenga dificultades para formarse una opinión en un momento determinado, la agresividad de las campañas, efectivamente, y eso también hace que la gente tenga dificultades para formarse una opinión porque la agresividad de las campañas lo que hace es meter ruido en el sistema y los ruidos a la gente la desequilibra. Digo a los ciudadanos. Hay que decir además a favor que dentro de esa agresividad que compartimos que se está produciendo quizá de manera más acentuada en esta campaña, la más laxa está siendo la del Partido Socialista, sin embargo, contra Vox y el Partido Popular contra el Partido Socialista, brutal. Son elementos que cuando están en esta situación te da un poco la complejidad del asunto y lo pasajero que va a ser el ruido. Es decir, que también eso es otro tema que hay que tener en cuenta. A mí me preocupa más la confusión que se está produciendo entre las distintas candidaturas a los distintos ámbitos territoriales. Es decir, yo no sé si la gente va a tener claro que por un lado lo que se está se va a elegir el 28 de abril es el gobierno de España y más tarde bueno, menos en Valencia que también se va a elegir el gobierno autonómico y más tarde en mayo se va a elegir el gobierno de la comunidad autónoma y los municipios. Bueno, pues eso que para mí parece clarísimo y nítido seguramente para la gente no está tan claro y en consecuencia se está mezclando y todo el mundo está aprovechando todo es decir la general las locales las autonómicas las municipales entonces o eres muy experto y estás muy preocupado de estas cosas o normalmente la gran mayoría de la gente se sitúa en la indefinición porque ¿de qué me están hablando? ¿no? Yo eso es lo que yo creo que está colaborando a esta confusión que puede tener la gente entonces ¿qué va a pasar? Pues que ese 30% de indecisos y ese 60% de mujeres indecisas en este momento cuando lleguen los últimos días van a tener que tomar decisiones y esas decisiones todavía falta mucho tiempo para poder prefigurarlas luego ya podemos cada uno hacer campaña de lo que nosotros queramos ¿no? A mí me gustaría como es lógico que gane el Partido Socialista por mayoría absoluta porque es la única forma de que haya un gobierno fuerte y que resuelva los problemas o se equivoquen los problemas ¿eh? Eso es lo que a mí me gustaría en cualquier caso como yo soy defensor ¿con Sánchez en la cabeza? Sí, sí con Sánchez que es el que se presenta ¿no? ¿qué quieres que haga? Pues es de los pocos socialistas inteligentes que lo apoyan ¿eh? Ya, no yo apoyo al que en este momento se va a presentar los demás no sé lo que van a hacer Es más de respeto que de apoyo Yo creo que él ha manifestado opiniones muy críticas Eso no me sirve mucho a mí tampoco Yo si tuviera un jefe que no vale para nada no le apoyaría directamente Lo siento mucho Pero César no tengo tan claro independientemente de cuál sea mi posición personal Lo escucha lo dicen los varones Bueno, ¿sabes? Los varones del PSOE los que realmente valen lo dicen Te vuelvo a decir y también tengo mi opinión personal sobre los varones Con lo cual yo no vengo aquí a hablar de discusiones personales Yo creo que yo es que soy de los militantes de antigua usanza Esto es de que O sea, tú eres socialista o socialista Si te afilias a un partido Como dice la vicepresidenta de ahora Lo haces con todas las consecuencias Y si no te gusta te vas Pero te vas a tu casa y te quedas en tu casa tranquilamente Esa es mi idea Entonces seguramente soy un antiguo pero no me importa ser un antiguo O sea, no tengo ningún problema Porque creo que esa antigüedad es lo que permite garantizar la estabilidad de un país Y como por encima de todo lo que se está jugando la estabilidad del país el progreso del país y lo que a mí me gustaría que fuera este país que fuera mucho más adelantado más moderno más rico Pues entonces eso es lo que en lo que yo me muevo Respeto, claro a la decisión del partido más que nada porque no ha habido más alternativa Ha sido Sánchez Lo puede decir más alto pero más claro Claro Precisamente por la búsqueda de esa estabilidad no parece lógico que el Partido Socialista Obrero Español haya querido gobernar con la minoría tan clara que tenía Ha gobernado con lo que tenía Es que no debería de haber gobernado Bueno, esa es otra cuestión ¿Debió hacerlo o no debió hacerlo? Fue investido con la mayoría que logró pero que no ha sido suficiente para gobernar Es más de forma torticera lo que dijo es que por favor apoyarme en mi moción para que podamos tener unas elecciones Rápidas Rápidas Sí, pero Pero hemos tenido Y ha sido tan rápidas Como un cuarto Como un cuarto Por un gobierno muy inestable De otra manera Lo inestable Lo inestable que ha permitido las mayorías y los juegos de las mayorías y las minorías Jesús, tú que has sido candidato y presidente en Castilla y La Mancha Y diputado y senador En minoría Pues no creo que puedas entender que un gobierno como el de Sánchez ¿Sabes? Que ha estado siete meses ocho meses escasos para lo que pueda alargar él esté ahora sacando reales decretos a diestro y siniestro El real decreto que tú sabes en qué consiste es de extrema necesidad e urgencia Y resulta que el viernes saco un real decreto igual que va a sacar mañana viernes otro real decreto que va a ponerse en activo el 1 de abril O sea, cuando uno que sea es urgente es urgente de hoy para mañana no de hoy para que se ponga a funcionar en abril Por lo tanto este señor Sánchez que tú bien apoyas porque eres de los viejos del PSOE ¿Vale? De los antiguos De los antiguos Muchos viejos o antiguos del PSOE no le apoyan Es más, le quiten Venga públicamente Alfonso Guerra Felipe González Corcuera En fin Gente de peso específico ¿Vale? La última Sí, claro Ya sé Tú verás La última que se ha ido ha sido Soraya que fue portavoz del PSOE ¿Vale? Y se ha ido escasa hace unas horas escasa Y resulta que parece que se ha sentado al señor Sánchez como una pata de mismo porque le ha dicho claramente lo que hay No estoy de acuerdo con que hagas política y te apoyes en tu política con los separatistas los que quieren romper España Por lo tanto hombre Yo puedo ser muy socialista pero hombre hay que ser coherente también con sus ideas uno decir yo soy socialista pero a este tío hay que quitarle del medio ¿Pero por qué? Porque es un peligro para el partido socialista ya no para España Es el día que estoy contigo Si no para cualquier partido Y hablando de la precipita Un segundito Jesús aprovechando la intervención de César Yo creo que estamos asistiendo a esa precipitación legislativa y a todas las vías para aprobar esas iniciativas antes de las elecciones también por parte del Partido Popular o por lo menos en cuanto a intenciones y anuncios Los populares de momento ya pretenden eliminar el pago de impuestos para todo el ahorro y la vivienda que se rescate en la jubilación Es como una de las apuestas fuertes de cara a los próximos comicios ¿En qué se traduce y cuál es tu valoración? ¿Es positivo? Hombre, por supuestísimo que es positivo ¿Y sobre todo es posible? Sí, claro que es posible Al final y al cabo lo que hay que fomentar en España y en las familias es el ahorro El primer ahorro que tienen los españoles de hace años hacia atrás es la vivienda La gente compra viviendas en España pero no hace para vivir en su casa porque es una forma de ahorro y de preparación de la jubilación Y lo segundo es que si alguien dentro de sus salarios se puede meter el lujo de ahorrar y de fomentar el ahorro con planes de pensiones y planes de jubilación lógicamente eso durante los venos del Partido Popular de la derecha digamos del Partido Popular que había de los antiguos como bien decías antes pues era fomentar el ahorro y en renta era deducible en renta ese ahorro Oye, ¿y por qué no lo hicieron cuando tuvieron mayoría absoluta? Si han estado hasta hace ocho meses Si estaba lo que pasa que el Partido Socialista todos esos ahorros los elimina en impuestos sociales en las cuentas en la renta No, no, no en esta propuesta que están haciendo no era así Bueno tú llámalo como quieras pero cogemos la historia fiscal ¿sabes? y te darás cuenta de la diferencia que hay entre las propuestas de ahorro fiscal que propone el Partido Popular o que propuso el Partido Popular en ese momento que hará igual que pueda poner Vox si llega a ser algo en política con las que ponía el Partido Socialista el Partido Socialista se ha cargado todas las posibles ayudas que había al ahorro en la vivienda igual que al ahorro en el trabajo igual que las bonificaciones o subvenciones a los empresarios para contratos indefinidos todo eso se lo hace pillado el Partido Socialista y es el partido más social que supuestamente dice ¿no? pero por eso ahora está gobernando en los últimos días con los decretos de todas maneras el Partido Popular tampoco puede presumir mucho porque como efectivamente dice Antonio en el 2014 hizo la mayor subida de impuestos que ha habido en la historia de la democracia sí, pero me ha preguntado por el ahorro fiscal del... ya, ya y luego con el señor ministro que teníamos ministro, Rajoy portavoz Pablo Casado y todos juntos y luego con respecto al tema que decía Jesús de que que estabais hablando de que bueno, estabais diciendo que se ha apoyado en los separatistas efectivamente pero también Mariano Rajoy fue presidente del gobierno gracias a la abstención de dos diputados del Partido Socialista en esta legislatura última es decir el PSOE va con unos con otros deja gobernar a unos la moción de censura al final le beneficia y entonces estoy de acuerdo con lo que dice Antonio de que la abstención y todo esto que se vea a nivel sociológico es que la gente está cansada de los dos partidos tradicionales después de 40 años que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora mismo entonces yo creo que la gran novedad que hay ahora mismo en estas elecciones efectivamente es Vox o sea Vox porque a ver si es algo políticamente yo creo que después de las elecciones de Andalucía en las que gracias a Vox se ha comprobado que hay un voto útil clarísimamente porque ha aumentado el sector de centro de derecha con 12 diputados y ha pasado de 49 de 46 diputados PP y Ciudadanos en las anteriores elecciones a 59 estamos viendo que toda esa falacia y ese miedo que estaba planteando el Partido Popular y que lo sigue planteando hoy porque es que a mí me llegan por whatsapp una serie de chorradas con respecto a la ley de que no votes porque el voto útil porque no sé cuánto es decir lo más patético desde el punto de vista democrático porque yo creo que los proyectos para ganar a una izquierda si la quieres ganar tiene que ser esperanza e ilusión no meter el miedo bueno esa es la estrategia del Partido Popular no dividas la derecha concentración de voto pero entendemos que es interés del Partido Popular bueno pero que me parece me parece muy patético sabes lo que te quiero decir pero bueno la ley don es desconocerla directamente no pero yo creo que no puede ser yo creo que hay que alegar o sea que hay que abogar por un proyecto por la ilusión y por la esperanza y luego ya veremos que cada uno vote a quien quiera pero ya simplemente intentar asustar al electorado denota una mediocridad desde el punto de vista político y democrático de una posición política que en este caso un conocimiento de cómo funciona este juego bueno pero eso no 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 pero es que este juego no es una cuestión de números porque la realidad es tozuda y ya por ejemplo las elecciones andaluzas hemos podido como apreciar como a pesar de la ley de don Vox ha sido capaz de sacar 12 diputados pero no ha sido a pesar de la ley de don ha sido por el número de votos emitidos y en las distintas circunscripciones que han sido lo suficientes como para llegar a que la ley de don sea beneficiosa pero si no hubieran llegado por un voto por lo tanto ¿dónde está la clave? si no hubiera no no si no hubiera llegado a ese límite si no hubiera llegado a ese límite el desastre hubiese sido mayúsculo hubiera vuelto a gobernar el Partido Socialista y lo que se está diciendo es tan sencillo es tan sencillo creo que ambos argumentos son ciertos es decir a partir de una cota determinada es un voto útil como se ha demostrado antes no no podemos permitir el lujo de que un voto a un partido o a otro vaya a convertirse en un voto inútil claro por eso vota bien a mí que he gobernado mal que he robado etcétera etcétera yo no estoy pidiendo el voto para nadie yo estoy pidiendo que la gente vote con la cabeza no con el corazón yo estoy diciendo antes y cuando he intervenido por primera vez he dicho que la clave de estas elecciones para mí es determinar qué país quieres si quieres un país estable o no quieres un país estable si quieres que se cambie la regla del juego o no quieres que se cambie la regla del juego vamos a hacer una cosa si quieres seguir siendo un país puntero pues te quieres convertir a la Venezuela a Europa es muy fácil queréis todos intervenir hay una regla de este juego que no podemos nunca saltarnos que es la publicidad así que hacemos una pausa pero en unos minutos retomamos este tema lo hacemos contigo César, Ricardo y Jesús que pedían también la palabra hasta dentro de nada muy poquito hasta ahora Bueno, estábamos en el momento candente del debate nos pedía la palabra yo voy a intentar respetar el orden César, a continuación Ricardo y Jesús Vamos a ver yo lo que evidentemente la gente tiene que votar a lo que sus ideas o su su conciencia le diga pero sí que es cierto que lo que hay que intentar es ganar para echar a Sánchez de la Moncloa ese es mi objetivo como votante en estas elecciones ya no estoy hablando ni del PP ni de Vox ni de Ciudadanos Pues eso me resulta a mí familiar y fuimos un poquito críticos César en cuanto a focalizar todo en sacar a Rajoy de la Moncloa Sí, pero ellos la izquierda en ese sentido siempre tiene una ventaja sobre la derecha y es que ellos sí que se unen rápidamente para echar la derecha de donde sea la Moncloa o de un ayuntamiento de 100 habitantes en cambio a la derecha le cuesta más entonces lo que es decir es que con el AIDON si un partido no llega al 10% pues sí que es cierto que esos votos se pueden ir a agua de borrajo eso es lo que se intenta se intenta transmitir que evidentemente Vox está por encima de ese 10% a mí no me cabe ninguna duda por lo tanto yo creo que si la gente tiene que votar a Vox que vote a Vox sin ningún problema de ninguna clase sin miedo que vote a Vox tranquilamente igual que el de Partido Popular vota al Partido Popular lo que hay que hacer es que ese casi 60% que mencionáis de abstención pues se vaya a un partido que vaya a sacar por encima de ese 10% yo creo que Vox en las últimas lo último que leí hace unas semanas era que estaba en un 13% un 14% por lo tanto ya no hay peligro de que ese voto se vaya a la izquierda o se quede sin contar o se repartan después por lo tanto la gente tiene que saber la gente de derechas sea del partido que sea o de la papeleta que vaya a escoger ese día que sepa que el objetivo debe ser echar a Sánchez de la Moncloa a partir de ahí no pasa nada si la unión que ha habido en Andalucía yo considero que va a ser el ejemplo en toda España porque Valencia ha adelantado las elecciones al día 28 de abril ¿por qué? porque tiene un miedo atroz a no gobernar en Valencia la candidatura la unión de PSOE con Podemos llama la Mónica Oltra que es lo mismo ¿vale? por lo tanto ese miedo ha hecho adelantar para intentar fomentar más el voto para que haya un poco de más masificación a la hora de votar para evitar esa abstención que estamos nombrando porque ellos saben que por libre yendo ellos solos a las elecciones con esas siglas esa unión que han hecho en Valencia se van a la calle o sea no gobiernan en ningún caso porque además también Vox en Valencia está pegando un subidón tremendo ¿a costa de quién? pues hombre pues muchos dicen que a costa del PP pero yo tampoco lo admito esa propuesta porque hay mucho voto de Vox que es de izquierda no la transversalidad de Vox es incuestionable porque hay votos procedentes de todos los partidos yo pongo un ejemplo que ya es sabido porque lo he puesto aquí muchas veces pero además la gente nos tonta y la prensa y la televisión en El Ejido en Almería que yo lo conozco bien porque he pasado años por allí el voto ha sido masivo a Vox y son votos de inmigrantes que ya han conseguido papeles españoles que ya son españoles porque incluso han jurado la bandera españoles son españoles y han votado a Vox pero ¿por qué? porque cuando uno consigue sus papeles en España ya tiene su puesto de trabajo y tiene cierta seguridad imaginaos la comparación que hay entre vivir en España a vivir en un pueblo nativo en Marruecos pues debe ser tremenda ¿no? la diferencia ya solamente porque hay una acera para ir andando por ahí con eso quiero decirte que los que han votado en El Ejido a Vox es porque van buscando un partido que ilusiona que da cierta seguridad y que dicen oye, oye, oye que yo puedo ser de ideología de izquierda pero el partido que me va a asegurar a mí mi futuro es este partido y es el que ha hecho que en Andalucía evidentemente echemos a Susana Díaz que era el objetivo echar a Susana Díaz estoy totalmente de acuerdo con César porque además incluso ha habido pueblos donde ganaba había una mayoría abrumadora de izquierdas donde ahora en las últimas elecciones en las autonómicas ha ganado Vox en mayoría en un pueblo de Málaga me parece que gobernaba vamos a ejemplarizar con Andalucía pero uno socialista histórico claro, claro por eso te quiero decir que hay una transversalidad clarísima y luego también es algo muy inteligente por eso yo me metía antes un poco con todo el tema del miedo y todo eso porque es una cuestión muy inteligente la movilización del voto de derechas independientemente del contenedor de voto pero que la gente se movilice porque yo creo que los mensajes del miedo la utilidad que si este número que no sé qué eso lo que hace es desmovilizar el voto en cambio animar a que la gente se comprometa con determinados proyectos a favor con esperanza y con ilusión eso lo que hace al final es movilizar el voto movilizar incluso abstencionistas porque también en Andalucía ha habido mucho abstencionista que ha terminado votando a Vox y ojo con el voto oculto a favor de Vox que una cosa es el miedo otra cosa ciertos complejos a determinados conceptos más tradicionales y yo sé que hay mucho silencio en torno a voto potencial de Vox eso puede ser la clave de los datos que habéis dicho de que nadie en un momento está diciendo a quién va a votar y que hay muchas dudas y tal está en gente yo creo que hoy cuando te llaman de una encuesta cuesta más trabajo decir que va a votar al Partido Popular que a Vox porque Vox está de moda eso también es verdad porque Vox está de moda y el Partido Popular parece que decir que va a votar al Partido Popular es cometer pecado mortal o te quedas en esa abstención insisto que son unas cifras desorbitadas yo plantear la cuestión no en cuanto a voto útil o voto interesante o voto de utilidad general para desalojar a la izquierda con los independentistas los comunistas y tal yo no digo que la gente tenga que votar a un partido u otro lo único que tengo que quiero o que me gustaría es que la gente cuando fuera a emitir su voto supiera dónde está emitiendo su voto y supiera que el sistema de reparto de escaño no es un sistema numérico y que el hecho de alcanzar el 10% en el sistema de reparto de voto no quiere decir que no muchos de esos votos o un porcentaje alto de este 10% o ese 13 o ese 15 o ese 20 no se vaya a quedar sin representación pues sabes Pablo eso que estaba diciendo Ricardo con lo que yo puedo estar parcialmente de acuerdo en el que lo que se trata es de movilizar al electorado de centro derecha para conseguir unos buenos resultados que puedan dar lugar a eso que estamos diciendo yo lo que no tengo tan claro es que eso lo que suponga sea una movilización de la derecha porque movilizar la derecha y dividirlo entre tres es incompatible con sacar un buen resultado depende depende de cómo se movilice porque yo como ciudadano ahora no hablo como periodista pido algo más de Pablo y es que gracias a la irrupción de nuevos partidos y voy a generalizar el voto de descarte del menos bueno o del menos malo ya se ha terminado ahora vamos a dar un paso más el voto no para desalojar al precedente sino porque haya un candidato con un respaldo programático y con una solvencia de ideas que tenga un peso que ilusione y que movilice pero a mí me preocupa más el momento de España que el momento del Partido Popular o el momento de Vox me preocupa mucho más el momento de España que el momento de cualquier partido es el momento de dar esos argumentos a modo de soluciones de los problemas que hay es el momento de la España que se quiere no del partido que se quiere pero por eso yo creo que hay que desatascar esa situación con nuevos proyectos ilusionantes y entonces eso puede complementar un cambio efectivamente en España de una determinada manera hacia un lado hacia otro por ejemplo el Partido Socialista lo hemos hablado antes del programa en un momento dado que estaba a cuesta abajo después de las elecciones europeas en las que dimitió Rubalcaba y todo eso ahí surgió Podemos muy fuerte y lo que hizo el Partido Socialista es apoyarse precisamente en Podemos y en estas mareas de izquierdas porque se movilizó el voto de izquierdas en otros contenedores de votos se apoyaron en ellos para conservar determinadas ciudades determinadas comunidades autónomas la nuestra por ejemplo en la que ha estado gobernando el PSOE con Podemos ¿por qué? porque lo han visto a lo mejor la percepción dicen oye pues nosotros ahora mismo en este momento estamos cayendo vamos a dejar que se movilice el voto de izquierdas aunque vaya a otras formaciones y ya tendremos tiempo de recuperarla perdóname perdóname que tenemos que ir avanzando el paciente Jesús que tenía su turno y nos lo hemos saltado ya yo me lo paso moviliendo como derecha discutirse entre vosotros pero sobre todo además de ese espectáculo que os lo agradezco evidente estás analizando ahí me admira el dogmatismo y la seguridad con la que habláis porque yo no sería capaz de decir cosas tan groseras como esas sobre todo porque luego la historia te da o te quita la razón entonces en estas cosas de la política a mí me parece o he aprendido es verdad que yo ya soy antiguo he aprendido a ser prudente porque normalmente tanto dogmatismo uno se lo termina comiendo con patatas entonces a mí eso me admira yo creo que habría que ser más prudente a la hora de que cada uno defienda sus ideas olvidarse de los nombres a mí no me gusta nada la política centrada en nombres yo no sé por qué y es una degradación de la democracia situar la pelea contra fulano contra mengano esto es un planteamiento de proyectos contra este proyecto contra el otro entonces yo creo que eso es mucho más importante y después esto que estáis diciendo a mí es que me suena ya a sabido porque lo de la transversalidad lo dijo Podemos cuando apareció y entonces todo el mundo decía ¡ah! la transversalidad qué maravilla porque no sabemos bien qué es eso de la transversalidad y decíamos que eso se inició lo fue Jesús o porque Podemos eso se inició lo que no sabemos o lo que no sabían los votantes de Podemos es que el señor el señor Pablo Iglesias se va a llevar a un chalet de un millón y medio de euros eso ya casi casi que ya no es lo importante teniendo en cuenta la deriva la deriva del partido ya perdona hasta mis candidatas que son antiguos vamos que han cumplido condena por un asesinato dejadme que siga con la palabra es que la transversalidad ahí acaba es que me he dicho que no sabía lo que era la transversalidad pero lógicamente he dicho para que contestéis y yo pueda seguir con mi discurso hombre ¿qué es la transversalidad? ¿populismo? ¿de izquierdas o de derecha? eso es la transversalidad o sea que sí sé creo que sé lo que es la transversalidad entonces me parece hombre eso ha practicado el PSOE mucho a discurso en sus 140 años muchas veces ha practicado la transversalidad el populismo claro claro lleva 140 años si viene la derecha 140 años Ricardo no es un producto nuevo bueno salido en el mercado como ha salido Vox o como en su momento salido Podemos que aparecen en un momento de gobierno producto de la no se sabe qué ¿no es populismo ahora sacar decretos cuando ya se han convocado las elecciones? eso no es populismo no bueno vamos a avanzar ¿qué es eso? venga pero brevemente César por favor que vamos a agregar datos y al final vamos a seguir en torno al mismo análisis pero es interesantísimo este análisis no te va para dar problemas a ver yo también tengo que decir una cosa y es que el Partido Popular desde que Vox está pegando el subidón que está pegando se ha dado cuenta de una cosa y es que ha dicho o cambio mi discurso o esto va de mal en peor entonces yo me alegro porque ha cambiado su discurso el señor Casado no tiene absolutamente nada que ver con Rajoy bajo mi punto de vista ya sé que alguno va a decir sí pero estaba estaba de diputado hombre claro que sí y el Sánchez también estaba de diputado de portavoz pero ha cambiado pero ha cambiado su discurso y eso es interesante ya hablamos de patria hablamos de nación hablamos de aplicar el 155 nuevamente pero ya desde ahora cosa que Sánchez no quiere en fin ha cambiado la política eso es interesante también de tener en cuenta a la hora de votar necesariamente son amores y no buenas razones necesariamente hay que hablar del 8 de marzo se celebra el día de la mujer como saben también este aspecto tiene su incidencia en las especulaciones que estamos haciendo en cualquier previsión de cara a esas elecciones y es que fíjense el 60% lo decíamos al principio de mujeres a día de hoy todavía están indecisas en cuanto al voto que van a emitir ese 28 de abril y vamos con datos curiosos o interesantes también para interpretar y es que es el partido de Albert Rivera el que más apoyos femeninos ha perdido tendrá que ver con la nueva situación personal que no vamos a banalizar con ella porque seguro que puede tener también su motivación y es cierto o hay otras razones de fondo desde luego el partido de Albert Rivera está experimentando cambios importantes nos vamos a centrar ahora en el equipo naranja aunque luego hablaremos también de Podemos y de lo que está ocurriendo al final con todos los ingredientes a lo mejor conseguimos entender un poco esta situación rara 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 que decía Pablo vamos contigo si quieres yo estaba viendo la pantalla y en este momento que está tan tan en boga que el día 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer trabajadora basta ver esa pantalla para comprobar que el partido socialista el partido popular antes hablaba Ricardo de que hechos son amores y no buenas razones yo no sé que hechos podrá aportar ahora que seguramente los haya pero yo no los conozco por parte de Vox en este tema pero estoy convencido y viendo esto pues queda evidenciado que así es son los partidos que más han cuidado en este caso con el partido popular se produjo el pico histórico máximo de mujeres trabajando en el mercado laboral se recuperó un montón de mujeres para el mercado laboral es decir el partido popular en ese sentido no tiene nada que esconder nada que sino todo lo contrario tiene de que presumir de que es un partido sustancialmente apoyado en el mundo femenino y en eso está trabajando otra cosa es si intentamos mezclar el feminismo con otro tipo de ideologías en los cuales pues yo prefiero no entrar porque simplemente estamos hablando de igualdad entre mujeres y hombres a la hora de alcanzar unas cuotas de estabilidad laboral y de condiciones de trabajo pero en ese sentido el partido popular se puede sentir orgulloso igual que yo supongo que lo estará también el partido socialista de lo que se ha conseguido en los últimos años en democracia en España del acceso al mercado laboral por parte de la mujer pues quizá también se hayan podido hacer otras cosas mejores se haya podido mejorar se haya podido cometer algún error evidentemente nadie es perfecto pero vamos para eso están los datos y están los hechos yo creo que ahí el partido popular no tiene ninguna tacha que oponerle en ese sentido yo creo que esos datos está bien que analicemos estos datos que son del CIS porque claro hay algunos datos del CIS que nos gustan y otros que no nos gustan y tal el CIS y elaboración propia del país pero bueno de todas maneras es normal yo creo estos datos a nivel de una encuesta en la cual los dos partidos digamos tradicionales tengan una mayor aceptación por la mujer yo creo que eso también denota pues una situación también conservadora a la hora del voto y de Vox pues bueno ahí aparece con poco porcentaje pero tampoco ha emergido ni tiene representación ahora mismo en el Congreso de los Diputados y tal yo creo que de todas maneras todo el tema este del feminismo como bien decías yo estoy en contra de ese planteamiento que se está haciendo ahora de solamente de datos digamos la dictadura del número la lucha de sexos todo eso la paridad las cuotas todo eso es que entonces yo estoy a favor de la igualdad por supuesto porque ya viene nuestra constitución no hace falta que hacer una manifestación que se garantice lo que viene en el artículo 14 de nuestra constitución igualdad de sexo igualdad independientemente de la raza y tal pero bueno yo creo que estos datos pues tampoco me dicen mucho a mí si me permitís voy a hacer un poquito populismo en el argumento Rivera nada más empezar la pre-campaña esta dijo que no iba a pactar con nadie yo creo que eso va contra lo que yo creo que es el espíritu femenino es decir la mujer es mucho más pactista que el hombre esa es la fase populista el discurso populista del asunto pero aparte del discurso populista de la gente es que las mujeres entienden la política de manera distinta a los hombres y me parece que la entienden como de manera mucho más tranquila más sosegada más pragmática en consecuencia conservadora que te he dicho tú has dicho conservadora pero no desde el punto de vista político sino de la forma sin embargo abogan por más progresismo en cuanto a nuevas iniciativas que potencien y protejan a la mujer hay una mezcla yo creo pero por eso yo no he utilizado conservador yo he utilizado he visto el significado pero no me parecía yo creo que es más pragmático y es un poco el debate que hay ahora aunque los partidos traten de politizarlo lo digo entre comillas es decir yo creo que lo que las mujeres en general están diciendo es más igualdad más derechos más respeto más tratamiento como ciudadanos normales y corrientes esto es lo que yo creo que está pidiendo la gran mayoría y ese es el discurso que luego se traduce en estas encuestas con lo relativo que son las encuestas no voy a convertir esta encuesta en absoluta porque yo parto de la base de que las encuestas son relativas pero me da la sensación de que es una explicación que nos debería servir para entender como una parte significativa de la sociedad española que son las mujeres están enfocando están orientando hacia dónde deben ir los partidos políticos es decir sería como el mensaje que están transmitiendo la gran mayoría de mujeres bien yo quisiera decir una cosa estoy de acuerdo con lo que comentáis la mujer está científicamente demostrado influye más la parte reptiliana del cerebro que es la parte llamémosla más conservadora y es la primera que hemos desarrollado desde que el hombre es hombre y por lo tanto siempre tenderá por lo menos en una primera instancia ir a aquellos conservar aquellos aspectos que le parezca que pueden tener mayor continuidad o le pueden dar mayor seguridad no debemos de confundir en absoluto la necesidad de igualdad entre la mujer y el hombre que estamos absolutamente de acuerdo todos además lo ampara nuestra constitución y sería ilógico con el ideologizar y el manipular esos conceptos y ahí es donde entra en juego pues las teorías de ideología de género etcétera que viene de mano de la extrema izquierda y del partido socialista o español o la manipulación que está haciendo Ciudadanos intentando regular la prostitución intentando regular el vientre de alquiler etcétera etcétera eso no lo podemos entonces ¿qué es lo que pasa con las manifestaciones del día 8? pero ahí tú detectas una contradicción efectivamente Ciudadanos que está apostando por este tipo de políticas es el que está experimentando mayor pérdida de votos femeninos ahí lo que estamos viendo es como se está intentando manipular un derecho que debe tener y o a lo mejor se está empezando a entender cómo debe ser ese derecho ¿por qué manipular? claro a lo mejor se comienza a entender ese derecho como se debe porque lo que hay que luchar es por seguir manteniendo esos derechos y en eso están de acuerdo absolutamente todos los partidos ¿de acuerdo? por ejemplo una cosa incluido Vox que habla de reconcebir esa ley de violencia de género que no debe robar y de desproteger a las mujeres Vox es el primero que dice que tiene que haber una ley de igualdad absolutamente para los dos géneros para hombres y para las mujeres y cosa que por ejemplo la violencia doméstica no lo hay o sea que al revés todo lo contrario probablemente el partido el que es transversal en contra de lo que digamos que más está luchando por la igualdad del hombre y la mujer desde su concepción de género es Vox lo que hay es una manipulación de la extrema izquierda de la izquierda y del centro de esa igualdad necesaria con las manifestaciones que quieren hacer no la macro conspiración de la extrema izquierda la izquierda es una macro conspiración el centro y las fallas de Valencia el centro el centro de izquierda es una macro conspiración no solamente es una conspiración no es que por la menor duda sino es una manipulación absoluta la extrema izquierda y la izquierda socialista en España siempre la de Sánchez y bueno también fue la de Felipe González muy interesante ese matiz y también la de Zapatero bueno es la corriente pero efectivamente es la izquierda de Sánchez porque luego hay otra corriente de izquierda que no lo comparte pues esta de Sánchez vale que es la actual lógicamente la que se va a presentar la que hasta 8 meses en el gobierno pone una moción de censura con los independentistas más comunistas con la extrema izquierda de verdad ¿sabes? porque ahí sí que hay extrema izquierda bueno pues esta no solamente manipula sino que dirige y gestiona a la mujer y eso es peligroso porque la mujer no es tonta tampoco entonces hay mujeres hay muchas mujeres que mañana no van a manifestarse y son tan mujeres o mucho más de las que van a ir ¿vale? ¿por qué digo esto? digo esto porque parece como que todas las mujeres están enfadadas por utilizar un término suave con la actitud del hombre con la política del hombre con la política empresarial del hombre con la política gubernamental del hombre o sea están enfadadas con el hombre y resulta que hay otras muchas que necesitan ese hombre necesitan al género masculino hoy ha salido publicado un real decreto de tu presidente ¿me entiendes? en el que ha metido la pata hasta el cobrejón hablando de en vez de hablar de hombre y mujer ha hablado de género género uno o género dos disculpame porque sé lo que estás queriendo expresar y sabes que además lo suscribo al 100% incluso en mi condición de mujer todavía se ha interpretado de una manera creo más objetiva y justa que es como tú lo estás tratando de trasladar no se habla de una necesidad de un género con respecto al otro sino del reconocimiento de esa igualdad real y de las virtudes que ambos sexos y géneros tienen que se complementan a la perfección lejos de esa competición a la que quieren llevarla otras mujeres que hay que de alguna manera replantearse un patriarcado yo siempre he expuesto públicamente que no me doy por aludida en ese sentido y jamás he sentido una discriminación ni personal ni profesional como mujer muy al contrario creo que hay diferencias que se tiene para con las mujeres y que por cierto si se quiere la igualdad la discriminación positiva es tan perjudicial como la discriminación negativa y a veces se da a favor de las mujeres en muchas ocasiones por tanto esa igualdad real yo creo que ya se ha avanzado pasos agigantados en esa dirección hay que seguir apostando pero nunca extremando esos posicionamientos porque en la ley del péndulo en un extremo hay mucho daño pero en el contrario también que es a lo que parece que se están derivando también ciertas ciertas reclamaciones ya pero hay una cosa en el discurso de César que a mí no me termina de convencer dice el PSOE dirige y gestiona la izquierda la izquierda dirige y gestiona y luego me dice pero las mujeres no son tontas por eso hay muchas que no van a ir si no irían 25 millones de mujeres por eso lo ha dicho que lo ha hecho en un idioma en el español para mí pero que el concepto es la gente me entiende muy bien y también me entiende y yo te entiendo perfectamente y espero que Sánchez me dé esta noche y también me entienda lo que pasa es que me asusta lo que te entiendo porque te entiendo perfectamente porque no es verdad que nadie dirija a las mujeres habrá mujeres que piensen de una manera y habrá otras que piensen de otra y es su derecho no seamos tampoco hipócritas ni políticamente correctos no podemos obviar que todos los partidos todos los partidos instrumentalizan las demandas vamos a decir colectivos que no me gusta referirme a colectivos sino a grupos sociales que tienen unas demandas concretas en pro lógicamente de su estrategia electoral y eso se está haciendo también con respecto a las mujeres Jesús eso es así desde el punto de vista que hay colegios en distintas comunidades autónomas de España en las que el día 8 se ha dado una instrucción veremos si es verdad o mentira de que solamente salgan al recreo las niñas y los niños no para que vean lo que se sufre sin poder hacer lo que uno quiere hombre eso es instrumentalizar pero hay paralizaciones y huelgas que no se han retrocedido y que yo no entiendo ni comparto llevar una cuestión de defensa de la igualdad con la que todo el mundo estamos de acuerdo yo creo que no hay ninguna persona de bien y decente que no esté de acuerdo con la igualdad entre hombre y mujer lo que no podemos hacer es convertir eso en una ideología en sí mismo ni dar carta de naturaleza al hecho como ahora hace poco se han manifestado no sé si era en Barcelona creo recordar un grupo de de chicas de mujeres al grito de no bebas leche es machismo porque le estás tocando las tetas a la vaca para ordeñarla o porque le pones la ordeñadora o porque tal bueno eso desde mi punto de vista es ridículo es llegar casi al paroxismo del absurdo absolutamente entonces eso no tiene nada que ver con el feminismo eso no es feminismo ni con la izquierda ni con los partidos bueno yo ahí te voy a matizar te voy a matizar porque normalmente todos esos grupúsculos colectivos y demás aparte de ese mensaje tienen otro tienen otro más de carga ideológica si se quiere que no sé por qué pues no conozco en profundidad ese campo pero oye está siempre en un partido de izquierdas llámale marea llámale si no estamos no se está refiriendo al partido socialista no 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 de hecho de hecho el marxismo en su propia esencia el marxismo fomenta la lucha de clases y ahora mismo se está fomentando en cierta manera la lucha de sexos que es una derivación de esa lucha de clases marxistas que viene tiene su origen en Simón de Beauvoir que fue la que inventó todo el tema de la ideología de género para confrontar a la sociedad a la sociedad de los sexos porque hay una ideología dentro de ese marxismo que fomenta digamos determinados conflictos para que esos conflictos luego se haga la revolución entonces eso también ya ocurrió en el mayo del 68 y todo viene de ese origen marxista que cambia lo que digo la lucha de clases por la lucha de clases compañeros este sería un debate que podría ocupar un programa completo a propósito tendríamos que empezar y partir de una base terminológica y aclarar conceptos porque el feminismo no es la aplicación extrema y exacerbada que se está transmitiendo por parte de algunas mujeres que están llevando a la radicalidad absoluta a su reivindicación feminismo es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y creo que hombres y mujeres están de acuerdo en ello lo que se está haciendo para mí es otra cosa muy distinta que como mujer no comparto hay un determinado sector de ese feminismo perdona te interrumpo Ricardo hay un determinado sector de ese feminismo que está imponiendo incluso la manera de hablar y voy a leer literalmente el real decreto ley de esta mañana que decía un nuevo género lingüístico ni masculino ni femenino pero no es una cuestión ya que va más allá va más allá dice la distinción del permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento vamos a ver esto entiendo se puede entender que es para las familias en las que hay dos mamás o en las que hay dos papás y que no tiene por qué ser padre o sea quizá utilizar la palabra padre sería incorrecto porque hay una realidad de familias no tradicionales hay otro tipo de familia pero entonces lo que no es es progenitor pues si estamos hablando de diferente de la madre biológica y queremos incluir ahí el concepto de la otra mamá lo que no es esa mamá es la progenitora porque esa señora no ha puesto nada de sí para procrear a esa criatura será padre madre mamá uno mamá dos padre uno padre dos pero nunca será progenitor estamos contaminando el lenguaje para causar una confusión que no existía Ricardo te hemos interrumpido los dos soy consciente discúlpame pero vamos a hacer una cosa y para no volver a hacerlo por publicidad haremos la parada obligatoria ahora y a la vuelta ya retomamos contigo y todo el tiempo que precises hasta ahora mismo lo prometido lo prometido es deuda Ricardo adelante bueno yo simplemente quería continuar con el argumento que estaba diciendo antes desarrollando que donde quería llegar es que la izquierda manipula efectivamente a determinados colectivos en este caso utiliza a la mujer en muchas ocasiones para este tipo de ideología y en otras épocas de la historia se ha opuesto por ejemplo al voto de la mujer porque consideraba que la mujer estaba muy influenciada por eso que estábamos hablando antes también de las estadísticas de la mujer que vota la estabilidad y no sé cuándo decían por ejemplo en los años 30 que votaba lo que le decía el marido lo decía el cura y entonces se opusieron la izquierda al voto libre de la mujer por lo tanto yo estoy a favor de que efectivamente se fomente la igualdad que lo hemos dicho todos es decir el artículo 14 de nuestra constitución ya lo garantiza y tal pero esa ideología perniciosa que enfrenta hombres con mujeres y no fomenta la complementariedad y que se está montando un negocio que hemos estado hablando de eso también ahora en la pausa hay un negocio allí de subvenciones de intereses y atentados también contra la presunción de inocencia discriminación positiva en contra del artículo 24 de la tutela judicial carga de la prueba presunción de inocencia es que vulnera todos los principios legales del procedimiento y luego una cosa que quería decir simplemente es que tampoco entiendo la postura de Ciudadanos Ciudadanos me parece un partido como ha dicho antes también César y lo confirmo y lo digo yo también es un partido veleta que habla también de feminismo de progresismo y no sé qué luego está a favor de los vientres de alquiler es decir tú estás cosificando también a la mujer y de la prostitución y de la prostitución efectivamente pero bueno incluso es peor todavía el tema de los vientres de alquiler es decir granjas de mujeres para que en un momento dado pues a lo mejor gente del EGTBI y tal que pueda alquilar a una mujer para que incube a un bebé eso yo creo que atenta a la dignidad de la persona pero bueno esa desmesura en la manipulación de la igualdad entre hombres y mujeres ya se está extrapolando incluso a los casos recientes de violaciones y asesinatos atribuyendo esos hechos terribles a los hombres por su calidad por su género masculino por favor no son hombres son asesinos ni los hombres son asesinos ni todos los asesinos son hombres que también hay muchas asesinas mujeres entonces estamos llegando a una polarización ya que está siendo tan peligrosa como la de la que venimos yo creo que las anécdotas por muy numerosas que sean no te definen el marco en el que estás esto es lo que yo creo entonces lo que es verdad es que había que reforzar en algún momento determinado o había que ver la forma para acelerar los procesos hasta llegar a un momento de igualdad real y efectiva luego vienen miles de anécdotas miles de casos que cada uno podamos conocer pero eso no invalida el proceso y yo no creo que haya nadie que lo está manipulando otra cosa es que lo intente y es verdad que habrá gente que coincidirá que mantiene una determinada posición ideológica y que luego después se suma al carro y trata de llevárselo a su terreno pero no tiene nada que ver eso con lo que yo creo que dice la izquierda socialista a lo mejor estoy equivocado yo creo que lo que dice no tiene nada que ver ni con Marx ni con la lucha de clase Ricardo ni con Simón de Boa yo creo que ninguno se ha referido a la revolución creo que ninguno se ha referido a la izquierda socialista no bueno estamos hablando de otros grupos de izquierda luego hay grupúsculos como hay sectas entonces pero las cosas yo creo que conviene tenerlas un poco claras ideológicamente porque si no no tenemos forma de entenderlo o sea no puede ser que se diga que tú has dicho literalmente se sustituye la lucha de clase por la lucha de género no es posible Ricardo ideológicamente no es posible porque la lucha de clase tiene un significado y la lucha de géneros tiene otro totalmente distinto y luego podemos entrar dentro de la lucha de géneros a ver qué pasa esa ideología necesita que haya un conflicto te estoy hablando de un conflicto en la lucha de clases ya es imposible y ahora hay que buscar otro tipo de conflicto se intentó con el ecologismo se intentó con el antinuclearismo no funcionó ninguno y ahora se intenta con esto la lucha de clases no ha sido posible hasta ahora veamos si no se puede reeditar porque las condiciones apuntan a ellos no entiendo lo que quieres decir de que es imposible es decir es un planteamiento ideológico clarísimo de la lucha de clases que se sustituye por la lucha de sexo eso está estudiado ¿cómo que no? está estudiado por quien esté estudiado ¿cómo que no? es decir que se fomenta el conflicto digamos por determinadas ideologías la marxista que en cualquier caso pues antes la lucha de clases ahora la lucha de sexos luego la lucha yo que sé entre inmigrantes y autóctonos es decir es el fomento del conflicto para hacer la revolución eso es una cuestión lucha ideológica estamos viviendo lucha ideológica pero también se fomenta pero también se fomenta donde la izquierda socialista la izquierda lo fomenta donde la izquierda socialista lo está fomentando hombre sin ir más lejos el texto que nos acabas de leer antes es decir la izquierda socialista y el PSOE y luego la derechita cobarde eso sí no ha hecho nada se ha callado pues lo que han estado los que han estado haciendo es a través por ejemplo de la programación neurolingüística a través de manipulando y apoyando el desarrollo de esta ideología de género eso es una manera además lo tenemos en el cartel antes era Unidos Podemos y ahora se presenta por Unidas Podemos o sea que al final lo típico eso de socialistas y socialistas hombres y mujeres portavoz y portavoz todas esas tonterías lingüísticas son de izquierdas bueno ahora ya no es ahora ya no es ni él ni ella es L es decir ya llegamos al género neutro código no binario si son puestos líderes a la hora de subirse en un estrado y hablar yo toda la vida hemos llegado dicho aquí buenas tardes buenos días señores y no hemos tenido que decir señora pues todo el mundo no hay género se da por entendido avanzamos Jesús avanzamos compañeros yo no tengo necesidad de que se haga una precisión de sexo femenino yo me doy por aludida en señores y no siento menosprecio por ello de todas maneras avanzamos hay cuestiones de calado mayor y más importantes llegamos a ese apartado de decretazos hablabais vosotros del aumento de los mismos parece que incrementa Sánchez su ofensiva en cuanto a propuestas sociales intentando a la desesperada aprobar algunas de esas ideas antes de las elecciones claro que ya hay analistas que apuntan a ciertos visos de inconstitucionalidad en algunos de esos decretos vosotros hasta cuestionabais el hecho en si de aplicarlos cuando no se trata de cuestiones de urgencia de extrema necesidad claro que si vemos que la exhumación de Franco se está tratando de abordar vía decreto entendemos que todo lo demás puede ser aún más acuciante según la interpretación del presidente del gobierno lo cierto es que se está tratando de legislar con prisas a golpe de decreto y tratando de sacar adelante la luz posible antes de abril pero a mí no me preocupa en exceso me preocupa porque legislar por real decreto ley lo que al final significa es hurtar del debate político del congreso que no deja de ser un por mis narices eso se traduce en eso en la praxis pero eso que inicialmente es un mecanismo para poder tomar medidas legislativas ante casos de extrema urgencia y necesidad que así está recogido en la regulación de para qué sirve cuando se puede utilizar el real decreto ley también existe una jurisprudencia de tribuna constitucional y no sería el primer real decreto ley que se declara inconstitucional y por lo tanto no se aplica si pero usted le da igual bueno si yo no digo que le dé igual lo que le deje de dar igual si el objetivo no es que funcione ese real decreto sino es publicidad electoral yo lo que estoy diciendo yo lo que estoy diciendo es que no parece compatible ni compadecerse con la realidad jurídica y de la jurisprudencia de constitucional el hecho de que se dicte un real decreto ley con las cortes disueltas para que tenga que ser aprobado por la comisión por la diputación permanente del congreso me parece que es cuya fecha de efecto sea uno de abril o sea o una cosa o la otra porque entonces si tú estás difiriendo la entrada en vigor de un real decreto ley que es una cosa de extrema urgencia y necesidad tú solo te estás diciendo que te estás haciendo trampas al solitario y tú solo estás reconociendo que estás utilizando la promulgación de reales decretos leyes para hacer campaña electoral cuando la junta electoral central ya ha mandado una nota en la que desde ya no se pueden hacer inauguraciones no se pueden utilizar las instituciones no se pueden utilizar los estamentos públicos para hacer campaña ni pedir la neutralidad de la institución pública tú como presidente del gobierno en funciones ya porque ya ha convocado ya ha disuelto no te la puedes saltar a la torera no puedes hacer trampas en un juego tan serio como es el de una convocatoria electoral yo en mi opinión yo no estoy diciendo que el señor Sánchez o el señor Rajoy antiguamente o quien fuera no haya utilizado a veces adecuadamente otras inadecuadamente los reales decretos ley pero lo que está claro es que una vez que se han disuelto las cortes nadie jamás ha utilizado la diputación permanente para legislar bueno y además a esto hay que sumar que lo lleva haciendo antes de la disolución de las cortes y eso es gravísimo pero por una cuestión muy sencilla porque la diputación permanente está para dar continuidad a lo hecho no para hacer para que España no se quede sin timonel está la diputación permanente del Congreso no para que el timonel cambie el rumbo del barco de todas maneras Pablo hay una necesidad imperiosa de dar celeridad a esas iniciativas por cuestiones de calendario porque tienen que llegar electo por supuesto por supuesto ese es el tema pero además no pero es que no ahí es que vamos no vemos que es que no tiene apoyos el presidente no puede aprobar ninguna iniciativa legislativa por el cauce normal porque no tiene un apoyo claro solamente queda el decreto hagamos un par de matices no es cierto se ha utilizado la diputación permanente en alguna ocasión en concreto Aznar con el ministro de trabajo para hacer que bueno si para hacer no digas eso porque si no parece que era para darle la medalla al mérito al ministro de trabajo pero no digas entonces que nunca para legislar nunca era para ayudar a para legislar nunca vale eso por un lado y luego por otro lado viene la contradicción es que Pedro Sánchez dijo que eso él no lo haría nunca esa es la gran contradicción bueno es que la hemeroteca para Sánchez es muy mala no es la primera vez es un tema además a más a más es decir ya no solo que lo haga con un afán electoralista algo que además no va a poder no se sabe si se va a poder aprobar o no se va a poder aprobar tendrá que ir a la legislatura siguiente sino que es que además lo hace en contra de su propio criterio otra vez más estamos viendo aquí no vamos a hablar de una persona vamos a hablar de un partido como a ti te gusta hablar un partido con muchas contradicciones claro como todos el real decreto del 5 de marzo que ha sacado publicado hace tres días si es caso habla del tema de la ampliación del plazo de los padres a la hora de tener un hijo de la ampliación de un compromiso paternido exactamente bueno pues eso es electoralista 100% porque la gente piensa que ya si tiene un hijo mañana el padre tiene derecho a 16 semanas y es inviable porque hasta el 1 de abril no entra en vigor esa red de etiqueta por lo tanto está mintiendo la sociedad y la sociedad ha entendido lo que él quiere que entiendan eso ese es el engaño electoral que está produciendo este señor con reales decretos ha sacado la ley de alquileres y estamos en tres cuartos de lo mismo yo creo que es que eso es un tema de los partidos rancios antiguos que están aquí ya muy arraigados y que tienen unos vicios muy grandes yo que he tenido la ocasión para ser justo Antonio voy a hacer un comentario yo que he tenido la ocasión de colaborar como técnico con la administración en concreto con el gobierno popular el presidente de una provincia en concreto dijo ya se acaban de fusionar tres empresas públicas y no había absolutamente nada no se había hecho nada ya lo dijo ya lo dijo y ahí se quedó lo dijo pero no lo publicó en el diario oficial de la comunidad autónoma no lo hizo algo no compare no compare no deberíamos de confundir tanto porque si no es complicado o sea lo que sí que es cierto es que de todos los presidentes del gobierno que hemos tenido la democracia española este actual en siete meses ha batido todos los récords posibles o sea desde votarme para convocar elecciones al día siguiente y no cumplirlo desde que si pillan a un político en mi partido que tiene una empresa en los países fiscales le quito del medio mentira tres o cuatro ministros ahí están mantenidos mentira que el más incoherente sin duda alguna sin duda y ahora encima una vez que ya ha convocado elecciones sigue legislando en su beneficio propio y en el de su partido completo y por tanto con sus votantes que tú eres uno de ellos engañando a la sociedad o sea eso no se puede hacer para eso ahora hay un terremoto supuestamente yo me voy a poner el fuego y no me quemo me hace gracia a mí sobre todo porque además estos partidos luego hablan mucho de los nuevos partidos que son populistas y tal pero es que este hombre es que no tiene ningún tipo de escrúpulo y los partidos como decía antes Antonio Rancios y tal es que se pasa muchas veces la legislación bueno esto ya se pasa porque ya es decir le importa todo tres narices hablando mal y pronto es decir pero es que además él tiene su idea su egolatría es una persona yo creo que iluminada se pasa por encima la propia tradición del partido socialista se junta con uno se va con el otro o sea que se él tiene su su historia que quiere permanecer en el presidente del gobierno quiere ganar las elecciones su libro y por lo tanto es un tío peligroso pero para el partido socialista pues parece ser que está ganando elecciones pero es que este va a pasar por encima de todos bueno me das el testigo perfecto y permíteme que lo recoja un momentito Jesús porque ¿qué va a pasar? nuevamente replanteamos la pregunta de inicio del programa con esas elecciones yo apuntaba un sondeo interno del partido popular y es que Génova sí baraja sus cifras y se han hecho públicas vamos a verlas comparativa además que les ofrecemos entre el CIS esa ciencia ficción como calificaba Pablo y los datos facilitados por el propio partido popular ahí lo tienen diferencia notoria sin duda con respecto al partido socialista aunque en ambos casos se sitúa como primera fuerza política ganaría las elecciones no con una mayoría suficiente no con esa mayoría absoluta que anhela Jesús el partido popular sería el segundo grupo también vemos aquí una distancia significativa entre el CIS y el partido popular y en este caso más generoso y es comprensible es el partido popular consigo mismo ciudadanos fíjense aquí ya no apreciamos prácticamente una diferencia en términos porcentuales tanto el CIS como el partido popular barajan entre el 15 y el 16% de los votos fíjense a continuación no es una errata ni CIS ni el partido popular aprecia una representatividad ni siquiera relevante en Unidos Podemos sin embargo irrupción clara de Vox para el CIS recuerden ustedes lo repasamos la semana anterior irrumpiría con el 5,9% el partido popular llega a reconocerle un 8% también interesante este dato puesto que está hablando o cree cree está refiriéndose a su adversario más directo y digo cree porque está cambiando para mí equivocando al enemigo al partido popular apuntando directamente a Vox compañeros el enemigo del partido popular o el adversario político del partido popular ni es ni será nunca Vox claro que no pero eso lo tiene que entender el partido popular por independencia que desde algunos sectores de Vox se quiera plantear así la película pero no lo es la película la película la verdad de vosotros que no nos habéis dejado hablar no lo es no lo es o sea tú miras esta encuesta lo que te está contando primero es una encuesta primero es una encuesta pero está contando la historia el hecho de que le haya encargado el partido popular o le haya encargado el país o le haya encargado ABC no deja de ser una encuesta yo partiendo de la base que el escenario fantástico de Tezanos no se lo creen ni Tezanos que el 33,3% de la sociedad española a fecha de hoy vaya a votar al partido socialista es como yo que sé creer en los duendes y en el ratoncito Pérez y cosas de estas perdón es que es muy grave lo que voy a decir pero es que en el caso el CIS influye mucho quien la ha encargado lamentablemente bueno yo no te digo que no pero lo que está claro es que el adversario político del partido popular no es ni será Vox no es ni será Vox es evidente que posiblemente Vox a día de hoy incluso pueda tener incluso mayor intención de voto pero también es evidente que el proyecto nuevo del partido popular le pese a quien le pese está generando mayor ilusión que el proyecto antiguo del partido popular y eso es así y yo tengo para mí la sensación de que la dinámica del partido popular es ascendente y la dinámica del partido socialista no es que sea descendente descendente según los datos no es que sea descendente es que no puede ser de otra manera teniendo en mente la expectativa de voto que tiene el propio presidente asesorado por su amigo Tezano de confirmarse la estimación de confirmarse la estimación del propio partido popular no distaría tanto del partido socialista estamos hablando de 3-4 puntos porcentuales pero de aproximarse más a la previsión del CIS sería un batacazo estrepitoso el del partido popular sin duda si el partido popular queda muy por debajo del 20% sería un batacazo espectacular pero ahí lo que está contando es el modelo Andalucía vamos a ver aquí lo que se está deliberando en muchos casos y no crees que puede haber una proyección que es un anticipo lo que ha pasado en Andalucía tú no crees que puede ser una proyección o puede ser un relato o una ficción puede ser calcao o parece ser como una castaña tan ficción como la que vosotros atribuís a Tezano exactamente igual de ficción nosotros y cualquier persona con sentido común bueno ya no no pero ahí se está planteando eso hay una diferencia Jesús hay una diferencia el CIS ya no voy a entrar en calificaciones no deja de ser una encuesta el resultado Andalucía son unas elecciones reales sí, sí, claro yo no estoy hablando de encuestas y entonces lo que se está induciendo que es algo que ya se viene haciendo digo para que nos situemos en la campaña es que salga este modelo es decir el PP es consciente de que no puede gobernar en mayoría renuncia pero a mí eso me parece grave a mí eso me parece grave o realista o realista pero por qué realista si los partidos lo que tienen que hacer es transformar la sociedad desde su punto de vista ideológico y lo que tienen que aspirar es a conseguir la mayoría coincido con Jesús sea lo que sea el partido ese es el objetivo ideal de salida no, no Jesús coincido perdón tú dices que ya no que si es que no te queda nadie con lo cual no te queda nada pero un momentito coincido con Jesús y valga además el ejemplo para un comentario y es que esta es una humilde y personal opinión el Partido Popular está siendo muy torpe en el planteamiento de su estrategia electoral desde todos los plismas pero lo ha sido siempre a la hora de identificar adversarios y a la hora de desgrimir argumentos que intente batir a los rivales y en este caso también se está confundiendo porque aunque sean realistas yo coincido contigo en que es un ejercicio de honestidad y de veracidad en cuanto a proyectar unos datos que consideran que pueden hostilar los reales pero es un desacierto desde el punto de vista estratégico porque está demostrado como una tendencia alcista en unos resultados motiva el voto para un partido y lo contrario eso está demostrado cuando había dos partidos eso funcionaba cuando había dos partidos y no tenía más narices que votar a PSOE o Partido Popular y eso puede funcionar ahora pese a lo que diga y la gente si vosotros lo habéis dicho antes imposible la gente está cansada de que los políticos sean iguales que lo de siempre que no haya nada nuevo todos son iguales y ahora bueno pero que hay unos que dicen que no son iguales que vienen de los barrios de la Berenquera yo creo que Jesús tiene algo de razón el tema es que la gente quiere honestidad la gente quiere seriedad la gente quiere que no le vendan motos la gente quiere que le hablen clarito y es posible que la gente cuando vea esas encuestas diga me merece la pena votar a alguien creíble que no ha antoñito a la fantástica y yo voy a ir más allá porque los políticos siempre hay que no pero los políticos compañeros hay que leer siempre entre líneas es un argumento muy de racista claro hay que leer entre líneas es decir ¿cuál es el argumento del Partido Popular? no división del voto esto va en la línea unas encuestas de cuidadito ¿dónde está el error en esa estrategia? no, o más bien hay que unificar cuidado que esto baja ¿dónde está el error en la estrategia? no, el error de la encuesta no es el error por ningún lado si votamos que somos el voto útil los otros les podéis votar pero tampoco van a subir mucho y pero que votarles para que nos juntemos todos y gobernemos nosotros de presidentes es un poco el planteamiento que yo veo en esa encuesta bueno, compañeros creo que nos está un segundito si no queremos participar pero digamos si no queremos participar en ese cambio de estilo no, escúchame pero es que la superioridad moral que mostráis algunos y digamos desde el punto de vista también material yo creo que hay que ser humilde y también presentar un proyecto y una ilusión no, simplemente somos los mejores y los demás ustedes que unir al carro yo entiendo que el vacío un punto importante yo entiendo que el vacío puede pasar desapercibido pero creo que también va a incidir claramente en el resultado del resto de los grupos Unidos Podemos no aparece ni por parte del Partido Popular ni por parte del propio CIS ¿qué está pasando con Podemos? insistimos la caída es innegable desde hace mucho tiempo divisiones internas escisiones personales incluso dentro de las diferentes agrupaciones fichajes más que cuestionables ahora vamos antes de incluso una expresidiaria que ha cumplido tres décadas de prisión por un asesinato por cómplice en un asesinato Podemos además trata de justificarlo saltándose la presunción de inocencia y tachando al difunto de presunto violador es decir una vorágine de despropósitos por no utilizar calificativos mayores que quizás explican la hecatombia a la que está llegando Unidos Podemos bueno y a mí me ha extrañado que no estuviera en la del CIS que no esté en la del Partido Popular pues bueno pues no está tampoco del Partido Popular es como si Vox como si Vox como si Vox hace una encuesta y pregunta si tú quieres una encuesta te la pagas tú eso no tiene sentido no importa no importa no importa no importa no importa porque no me da la no claro pero que no está en la del CIS es lo que sorprende que es una empresa pública pero que no está en la del Partido Popular que evidentemente evidentemente se puede se puede no bueno escucha pues perfecto no ahí de esa de la lo que es realista es que de ahí el Partido Socialista va a sacar el 57% de los votos y Vox el 96% y vais a gobernar en coalición pero creo que Vox hizo una y no sale ni el PP ni el Sol escucha ni el Pac-Man tampoco sale el Pac-Man yo creo que le ha cacho Vox por Dios pasa con los serios tú mismo acabas de decir la encuesta esa no sirve para nada no vale para nada está muy manipulada claro pero coincide con el CIS pero coincide con la que también pero que está manipulada tú puedes alguna que no lo esté Jesús ha dicho que está en la que no lo esté y te digas a eso o es que tú no la manipulas cuando las haces oye yo soy sociólogo pero de empresa es que todas es que todas no me refiero me refiero a que todas las encuestas son bastante a ver a ver a ver a ver a ver todas las encuestas están manipuladas Antonio todas en función de quién lo encargue en función de quién lo dirija digamos que son tendenciosas qué filtro le aplique qué preguntas trampa les hagan todas están manipuladas bueno vamos a hacer una cosa nos recomponemos nos recomponemos volvemos a la clavesería Ricardo hacemos la última pausa y a la vuelta con rigor se lo aseguramos seguimos repasando pues con toda la razón nos reclamaba César su participación porque ha estado muy atento en el bloque anterior escuchando todos los posicionamientos todas las opiniones y mira oye los últimos eran los primeros ya puedes rebatirlas muchas gracias yo voy a saber vamos a ver sinceramente yo esa encuesta la ha hecho el Partido Popular muy respetable y tal pero no me lo creo ni me creo el porcentaje por arriba ni por abajo y evidentemente no me puedo creer que que Podemos desaparezca de la política nacional sería no sé sería algo inaudito o sea un error digo yo no lo sé un error a lo mejor está demasiado gris el resultado no 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 vamos a aclarar que esto es sarcasmo no es una errata del pantallazo que ha hecho este equipo es que no aparece pero ni por parte del Partido Popular ni tampoco por parte del CIS que ahí es donde donde tiene pues yo creo que ni una ni otra están acertadas en ese en ese en ese baremo y lo de Vox tampoco me lo creo Vox creo que está por encima del 12% fácil es que de hecho no suman el 100% o sea que entonces sinceramente bueno bueno no está incluido el porcentaje de otros partidos claro que entendemos que completaría hasta ese 100% es decir ahí tampoco por lo tanto yo creo que es demasiado demasiado precipitado eso o sea no no sinceramente no me lo creo por lo tanto yo creo que no debemos tenerla muy en cuenta esa encuesta pues contigo mismo que nos queremos acerca de todo lo acontecido en ese polémico uno o y nos vamos ya a otro tema de actualidad el procés en Cataluña de los Cobos ya apunta directamente en cuanto a responsabilidad a los Mossos también actuación lógicamente de la policía autonómica que ha sido muy cuestionada César vamos a ver si es que bueno estamos en un proceso judicial que que bueno hay una cosa que sí que me gusta de este proceso y es que no sea te acuerdas que hace unos meses caso hablábamos de ello y preguntabas tú si se iba a suspender el proceso judicial por el tema de la campaña actual y tal y igual y en alguna opinión que dimos aquí de algunos juristas dijimos que no que eso no se pararía porque eso no sería ya ahora se intenta terminar antes del 28 de abril que los juristas tampoco lo veis muy realista claro pero yo creo que va a ser difícil todavía quedan muchos muchos testigos sí que es cierto que el presidente del tribunal está siendo muy ligerito y además está siendo muy correcto en su función diciendo oye no vengase aquí a contar películas sobre todo separatistas cuando empezó el diputado este de Esquerra Republicana socio de Sánchez a hablar de que se iba a merendar que estaban merendando allí y tal y cual y que allí no había agresión ni nada de nada ni rebelión ni nada sino que era una merienda entonces una merienda yo el otro día estuve con mi familia merendando en el campo y porque no estaba la vecina allí que no me cargo el coche que es lo que viene diciendo esto nos llevamos de merienda y nos cargamos a la Guardia Civil nos dejamos que salga el secretario judicial arrinconamos a la policía maltratamos y pegamos a la Guardia Civil en fin toda la versión que estos del Independiente están contando es justamente al revés o sea el gobierno central manda allí a la Guardia Civil manda a la Policía Nacional para socorrer a los a los Mossos de Escuadra a la Policía Autonómica y resulta que la Policía Autonómica no solamente hace su función sino que además la transgrede su actividad que es la de ir en contra de la Policía Nacional y la Guardia Civil o sea esto es es increíble pero se está viendo se está viendo en el juicio con declaraciones hombre vamos a ver a mí la declaración de Banero Rajoy de Soraya de Santa María y del Ministro Zoído pues me dejó un poquito que de desear o sea yo creo que ahí tenían que ser contundentes en su situación y habría dicho realmente oye a la Policía la manda al Ministerio Interior y por lo tanto responsable es el Ministro no es el capitán de la brigada de la Policía quiero decirte que bueno que yo creo que dejar todos los tractos de matar a los subalternos pues no me parece lógico y esa máxima de que la realidad supera a la ficción la estamos aplicando mucho a la situación de Cataluña y no voy a prescindir del humor negro para el siguiente titular y es que Puigdemont ya está elaborando su lista de candidatos para el Congreso por parte del PDCAT y el casting lo tiene clarísimo entre el listado de presos claro bueno su propaganda su publicidad sabiendo que no van a poder tener hasta de diputado ninguno porque están en la cárcel lo que pasa que hombre solo faltaría que salieran elegidos y que el gobierno de Sánchez si es que llega a gobernar los indultara entonces ya otro que yo contaría hubo conflicto incluso en este programa cuando se planteó ese supuesto porque bueno algunos compañeros se negaban incluso a atisbar esa posibilidad hasta que no ocurriera pero lo cierto es que hechos como este apuntan a que al menos algunas mentes barajan esa opción porque si no conformar toda una lista de candidaturas al congreso entre los políticos que están presos y sometidos al procés eso porque habrá que verlo suplente eso es probó claro vamos a ver lo que nos está ofreciendo el juicio a mi me parece muy grave lo que pasó allí y lo que está pasando ahora aunque nosotros estemos aquí porque lo que nos está dando es una visión de una realidad de la que no nos enteramos en su momento nosotros no sabíamos nada entonces uno se pregunta bueno yo ¿dónde vivo? es decir es tal la separación que se produce entre lo que pasa allí y lo que pasa en el resto de España que a mi me parece que es para asustar ¿y qué es lo que no sabíamos? pues no sabíamos no sabíamos por lo que se ve que había estaban presionando a la gente que estaban asustando a la gente no sabíamos hasta que nos lo iban anunciando por eso yo lo del asustar cuando se han consumado hechos me preocupa a la hora de controlar el asunto eso lo estamos no, pero Jesús se han ido anunciando eso lo hemos puesto de manifiesto en este programa de manera reiterada no se puede negar han ido relatando a priori cada uno de los pasos que han ejecutado desde el principio desde el principio desde el principio por eso a mi esas maniobras para asustar realmente me inquietan claro pero es que aquí parecía que no pasaba nada o sea de hecho ni Rajoy ni Rajoy ni la vicepresidenta y cuando se trató de aplicar el 155 con mucho cuidado no vayamos a herir no sé qué pero ¿qué estaba pasando aquí? y limitados por la oposición también el ciudadano del 155 no lo pone el Partido Popular limitados por la oposición también el ciudadano del 155 ahora la oposición va a tener la culpa no, no, no no, hombre el Partido Socialista votó esa aplicación el Partido Popular tenía mayor absoluta en el Senado para haber aplicado lo que hizo de la Cámara lo cual no la acotó por eso el Partido Socialista la acotó por ejemplo el control de TV3 el Partido Popular en el gobierno en aquel momento y con un buen criterio intentó que la aplicación del 155 que es tan constitucional como el 14 igual de constitucional fuese una decisión tomada por el mayor consenso posible y ese mayor consenso posible llevó a que Ciudadanos en un principio que no quería el 155 y luego enarroló y luego enarroló la bandera de que el 155 más duro posible es decir lo que hablaba antes de la veleta y luego el Partido Socialista hicieron que la aplicación del 155 fuese lo endeble que fue y que ha dado los resultados que ha dado que evidentemente el gobierno que evidentemente eso es pero te estoy diciendo pero no me digas que la aplicación del 155 solamente fue culpa del Partido Popular porque quien limitó la aplicación del 155 para conseguir el consenso fue el Partido Socialista y Ciudadanos otra cosa es que yo hubiera echado en falta o yo he hecho en falta una actuación con la mayoría absoluta del Senado y dice ah bueno ustedes no quieren entrar en una aplicación del 155 como entiendo yo bueno pues lo aplico yo solo y me arriesgo yo solo pero no se atrevieron a ver vamos a hacer una cosa compañeros seguimos un orden para repartir el tiempo concisión máxima Ricardo volgamos muy mal bueno yo creo que en parte estoy de acuerdo con Jesús en que se están echando demasiados balones fueras y la gente no está asumiendo su responsabilidad también de gobierno o sea el 155 se podía haber aplicado de una manera mucho más contundente y no me van los cuentos del consenso porque tú eres un gobernante responsable y ante el conflicto que hay ahí además tiene la CNI tiene tal oye dices me están limitando estos tíos que apliquemos la ley el imperio de la ley y hay un conflicto grave por lo tanto los pones en evidencia al Partido Socialista y a Ciudadanos y aplicas un 155 como Dios manda no haces un 155 de unos meses para convocar elecciones y hacer el paripe porque si tú estás deseando llegar a ese consenso y hacer una aplicación light eres igual por lo tanto no vale eso y luego dos referéndum que se debían haber prohibido se llegaron a realizar y luego ha habido una gestión catastrófica estamos viendo que la policía incluso se está contradiciendo y la Guardia Civil con el gobierno se están echando balones fuera entonces yo no sé yo creo que hay una responsabilidad importante por parte del gobierno de Rajoy efectivamente y no se han hecho bien las cosas y luego hay una organización mafiosa ahí que es lo que está clarísimamente que se está viendo en el juzgado los tribunales están funcionando muy bien allí en el Parlamento Europeo os recomiendo que veáis también que Javier Ortega Smith el secretario de Vox dio allí un discurso en el Parlamento Europeo sobre este tema que le recomiendo a todo el mundo que lo está viendo explicando un poco resumidamente lo que se está haciendo y cuál ha sido la actuación de los separatistas y que aquí todo el mundo ha ido para otro lado el diario ABC comunica publica que Junqueras va a ser quien encabece la lista de ERC bueno tampoco nos sorprende mucho se ha hecho oficial pero era lo previsible en absoluto Antonio bueno yo no creo que que se pueda decir más de lo que hemos comentado sinceramente yo creo que lo que estamos confirmando ahora es aquello que intuíamos eso por un lado por otro lado yo creo que tenemos la gran suerte de que estamos viendo como el proceso se está desarrollando con una gran transparencia el juicio con lo cual eso francamente minimiza la acción que está intentando hacer los separatistas en contra a nivel internacional y por otro lado es cierto que la aplicación del 155 tendría que haber sido mucho más taxativa vamos rápidamente compañeros vean la siguiente imagen espero que no la reconozcan porque no haya trascendido mucho vosotros seguro que que no va a ser la primera ocasión en la que veáis lo que a mí me parece realmente espeluznante se trata de un cuadro lo vamos a ver enseguida nuestro realizador lo muestra y lo tienen que cuelgan el ayuntamiento de Olot en Gerona y que equipara al rey a Sánchez presidente del gobierno a Casado Rivera y Abascal líderes del resto de partidos democráticos con la manada ya saben ese grupo que presuntamente todavía están inmersos en pleno procedimiento judicial en recursos todavía pero bueno no lo ha culminado y por tanto mantenemos esa presunción pudieron violar a aquella chica ya no solamente es el terror que me supone ciertas comparaciones sino que en una institución pública como es un ayuntamiento se permita colgar esto y no sé si me parece todavía más grave que la sociedad también trague con esto bueno estamos acostumbrados a tragar con tantas cosas que ya esto pues no deja de sorprender porque es sorprendente es de un mal gusto tremendo pero conviene a confirmar lo que antes ponía en duda Jesús en cuanto a la manipulación del feminismo en una tendencia clarísima de ideología la tendencia de la manada supuso un antes y un después en las manifestaciones en la calle de ese sector feminista radical que lo entiende como ideología de género y comparar desde una institución pública como es el ayuntamiento de Olot eso la sentencia unos hechos execrables unos hechos condenables de todo punto y que están están tramitándose judicialmente están bajo las instancias judiciales subyúdice no tiene nada que ver con comparar al jefe del estado de un país democrático un estado social democrático de derecho y a los presidentes de los partidos democráticos que estos cuatro que están ahí si lo son y no a lo mejor no pueden decir lo mismo los partidos que están representados en esas instituciones judioso que no estén todos claro es que ahí sorprende que no haya ningún catalán ahí pero ni de Podemos ni de por eso decía la manipulación y la utilización por parte de la izquierda de ese sector del feminismo de todas maneras como creo que todos vamos a suscribir por los pelos el argumento pero vale yo sé que hoy lo que te digo no te gusta Jesús pero que le voy a hacer no Pablo es que no tiene nada que ver si si como que no la manada de que es bueno no 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 entremos en bucle porque además si estáis en lugares distintos a mi me encanta que es porque no coincidáis siempre las opiniones que eso enriquece el tiempo es lo que siempre resulta escaso y nosotros tenemos que concluir con datos importantes ojalá pudiéramos maridar paro con buen sabor de boca y terminar de verdad con ese optimismo el programa en este caso no va a ser así tenemos las últimas cifras de desempleo sube el paro en 3.279 personas un 0,1% en febrero en su peor registro desde 2013 como siempre si quieres vamos contigo y recoges esta información para interpretarla César no es tanto ese porcentaje que se incrementa el 0,1% que puede parecer insignificante sino la tendencia es el peor registro desde 2013 con lo cual parece que la evolución no es positiva esto es la consecuencia siempre de las políticas de izquierdas a la hora de generar empleo la primera decisión que toma el señor Sánchez es subir el salario mínimo y tensional parece que es una tontería parece como que tal pero eso repercute tanto como que aquí tenemos el ejemplo ya solo advirtieron las federaciones empresariales de todas las provincias de España y las asociaciones de autónomos incluso algún sindicato que otro también se lo dijo al Sánchez pero Sánchez no hace ni caso y la ministra de trabajo menos entonces bueno pues esa subida del salario de 750 y tantos euros a 900 euros pues lógicamente afecta afecta porque no es lo mismo tener una plantilla o aumentar una plantilla o tener una plantilla de 10 trabajadores y aumentarles el salario a mantener el salario que se tenía no porque fuera mucho fuera poco sino porque hay que cotizar más si usted quiere subir el salario y quiere que el empleo siga generándose tendrá que ayudar a las empresas con alguna modificación con alguna disminución en el costo social pero no es que ha subido todo todo lo social a la hora de contratar a una empresa ya no solamente el salario mínimo ha subido ha subido el porcentaje de cotización ha subido en fin por lo tanto son políticas del señor Sánchez algún apunte rapidísimo más antes de irnos un minuto conclusiones que en enero subió y seguramente con la campaña de semana santa volverá a subir no el desempleo sino el empleo es decir que esa razón que está diciendo César no vale porque puede ser otra cosa podemos hablar de si quieres en otro momento de la subida del salario mínimo pero cuando la gente se atribuye los méritos de la subida del empleo o se le atribuye los desméritos del empleo no están haciendo nada más que hablar por hablar si yo creo que hay un problema de tendencia que estamos viendo ya como efectivamente la curva ya no es ascendente está en una situación que efectivamente que subirá en abril hablamos que ahora efectivamente que subirá con la campaña de semana santa en abril pero si estamos apreciando ya una cierta ralentización muy importante pero si esto es que hay periodos lógicamente estacionales en los que tradicionalmente se incrementa o desciende pero cuando acudimos a los históricos y comparamos ahí es donde percibimos tendencias y no es buena sin duda alguna vale poco no 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 en empleo te puedo asegurar que vale muchísimo y vamos viendo como y más en un país de servicio como el nuestro no he tirado 10 años subiendo el empleo y hasta el somo y baja y como evoluciona la curva hay dos razones aquí que tenemos que analizar una que la has comentado muy bien yo creo que las medidas que se han tomado están haciendo que los que los empresarios inviertan menos y por último a nivel europeo la economía está yendo muy mal hasta el punto que el banco central europeo ya ha tenido que decir que no sube los impuestos y que empieza a inyectar dinero a los bancos por cierto a propósito el sector del automóvil ralentiza también sus ingresos siempre se ha dicho que es un síntoma como primero de los sectores que detecta los puntos de inflexión de la economía y por tanto no augura nada positivo pero bueno tengamos esperanza no nos vayamos con malos augurios enseguida viene la derecha y pone otra vez la economía como funciona señores derecha, izquierda, centro sobre todo independencia, rigor información, objetividad y profesionalidad es todo lo que sí les prometemos para el próximo programa gracias por acompañarnos compañeros gracias ha sido un lujo como siempre y volvemos con esa actualidad la próxima semana que sean felices o que lo intenten adiós con esa actualidad